hablamos de baloncesto local en cancha entera ¿Sabe qué es lo que yo creo? Que se acabó hace tiempo y nadie nos lo ha dicho El mundo se acabó hace tiempo Pero hace rato No, yo creo que nosotros nos fuimos como en la vaina de Marvel a otro nivel En el multiverso, donde estábamos eso se acabó hace rato Yo creo que nos fuimos para otro universo y nadie nos lo ha dicho, no nos hemos dado cuenta todavía pero yo creo que estamos en otro universo Eso es, cuando yo veo esas cosas Pero bueno Señor, ¿Vas qué local? ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué juideros que hay en la vega? ¿Abrama? ¿A quién que están acusando? ¿De qué una venta? ¿Cómo es eso? Bueno Dímelo con su avena Sí, supuesta y alegadamente Porque eso está en todos los grupos, se está hablando de eso En todos los grupos de baloncesto de eso se está hablando De eso En la vega que hoy es el quinto partido de la final sin chócalo el Club Dosa tiene un plus en el partido de hoy es que se está rumorando se comenta que el refuerzo Billy White está siendo acusado por fanáticos por directivos y hasta por compañeros de que vendió el partido anterior el partido número 4 de la serie Eso es grave Eso es grave Una acusación bastante grave es lo que se comenta Eso es grave Y entonces cuando vamos a la línea estadística Eso es grave del caballero apenas 6 puntos en el partido 22 minutos se vieron también algunas faltas innecesarias de parte de Billy White y todo eso llama a la voz de alerta Yo vi eso en un grupo y vi gente comentando Eso es tan grave como las declaraciones que dio ayer el señor Chócalo en este programa Eso es grave 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 Y yo personalmente en uno de los grupos vi a gente relacionada al 2 hablando de ese tema Sí Grave Eso es grave mi hermano Eso es grave Eso es mejor ni tocarlo Y además si usted está involucrado como jugador entrenador Eso deja eso a los fanáticos Esas acusaciones no se pueden hacer a la ligera Claro Hay que tener pruebas fehacientes porque usted se encuentra en una situación muy delicada si esa persona porque usted está atentando por difamación contra una persona que vive de eso Pero Enrique eso es Es que yo no puedo venir aquí Eso está en todas partes Eso está en todas partes Pero yo no puedo venir a decir que eso es así porque ese ha sido el refuerzo más estable que ha tenido o uno de los más estables que ha tenido ese torneo Claro que sí Porque del primer día está matando Él está matando ahí Y que un partido un partido malo lo puede tener cualquiera Claro Pero eso es lo que se comenta en La Vega y se han vislumbrado algunos nombres Qué barbaridad Que podrían estar ¿Verdad? Llegando al 2 Hoy No, no, no Hoy ya él va a jugar Ah, él va a jugar Él va a jugar Bueno, se vio suero que no lo confirme que está ahí No, él está ahí Si él va a jugar Él dice amor y paz ahí Me imagino que ya todo se arregló Sí, pero está bien Calza, amor y paz Pero va a jugar Eso es lo que yo creo que tú me digas Si él va a jugar Exactamente Porque hay rumores De que ya podrían estar llamando a Gerardo Suero ¿Quién? A Gerardo Suero Ay, ay, ay Usted se imagina eso Ay, ay, ay Gerardo Suero contra el capitán Víctor Liss en La Vega Ay, ay, ay Ahí sí es verdad que hay que construirle un polideportivo más amplio Ay, ay, ay Si en La Vega se quedan como 300 gente fuera toda la noche Se van a quedar 1200 gente Que yo tengo amigos Que son de La Vega Que no van Richard Y atención A mi amigo Eusebio Que es uno de los más jóvenes Jugadores de proyección Y tú sabes que te quiero Porque te he dado mucho consejo Que por aquí Por aquí No es que No es que es un peligro Es que el jugador Profesional Tiene que entender Que es una marca Y usted tiene que invertir En su marca O sea Mi marca Mi empresa Se llama AGT Yo vivo de eso De viajes AGT Entonces yo tengo que invertir En mi marca ¿Qué es invertir en mi marca? Tener una oficina bien hecha Para cuando Mis clientes vengan La proyección Todo lo que involucra A viajes AGT En general Correcto Desde la primera imagen Que eres tú Correcto De recepción Correcto Donde se llega Toda la marca Debe tener un sonido Al unísono Correcto Entonces Entonces Richard El tema Que lo he dicho aquí Doscientas veces Es que los jugadores Tienen que hacer Una inversión En su marca Y cuando Uno lo haga Los demás Se van a dar cuenta Y van a decir ¿Por qué yo no lo había hecho? Tanto que Augusto Lo decía en cancha entera Usted tiene que invertir En su marca Una parte del dinero Que le pagan a usted Usted tiene que invertirlo En usted ¿Y cómo es eso Augusto? ¿Cómo lo invierto en usted? Ah bueno Pues yo agarro En la vega Me gané trescientos mil Doscientos mil Me gané en la vega Ok Estamos en diciembre Yo voy a ir a Villa Consuelo Voy a comprar cinco mil pesos Juguetes Cinco mil pesos Juguetes Voy a ir a la vega Y voy a comprar Diez pelotas minibag Cinco mil pesos De juguete en Villa Con Es más juguete que el carajo Es un day hasu de los remos De juguete Muchos juguetes Pero pon tú Diez pelotas minibag Y se las voy a arreglar Los minibag De mi club De reyes Fotos Entonces yo publico eso Con mis niños minibag Que un día fui niño Y ahora quiero devolverle A mi sector Lo que dio por mí Te digo quién es Entonces busca a alguien Que tú le pagues No de gratis Ni a un primo Ni a un amigo Alguien que tú le pagues Mira Adición va Adición Yo quiero que tú me ayudes Con mi proyección De mi marca Yo quiero que tú Me ayudes con eso ¿Cuánto me va a costar eso? Ah mira Por publicación tanto Ah perfecto Yo quiero hacer esta publicación Mírala Ah mira Aquí le falta un acento Mira esto no se escribe con H Esto se escribe con Sin Esto no se escribe con H Esto se escribe sin H Tú ves aquí te equivocaste Esto va despegado Esta palabra Entonces mira Esta foto no sirve Porque mira Mira lo que tiene en el fondo Tú ves Entonces eso no te ayuda En tu marca Entonces cuando entiendan eso Richard Tú verás que va a ser diferente Porque la publicación Por ejemplo la publicación Que hizo mi amigo Víctor Martínez Entra en los comentarios Lo que él quiere proyectar Nadie le hizo caso Lo que él quería decir Porque todo el mundo se fue A la forma en que él escribió eso Todo el mundo se fue Habla de eso Sí Entonces Afecta su marca Afecta su marca El jugador que yo he visto Que mejor Maneja esa índole En los últimos tiempos Miguel Dicen No es una estrella Miguel maneja muy bien Sus publicaciones Después tú le preguntas Hizo la copa Después tú le preguntas Después No le pregunte ahora en el aire Después tú bailas Díceme aquel ¿Qué fue lo que pasó De hace tres años para acá Con tu Con tu cuenta Papá Es que tú no puedes No es que no te fume la juca Pero no lo publiques No lo publiques Entonces la situación En la vega hoy Ya dijo Eusebio Que él va a jugar Todo tranquilo Señores Dosa Tranquilo Que un jugador Que va a quebol Que gane el mejor Ahora lo que sí Es un rumor Que ha corrido Es que Víctor Lee Hoy Juega su último partido Porque Víctor Lee Se va a Puerto Rico Al cumpleaños de su hija No de su hijo Es una hija Que tiene en Puerto Rico Se va Al primer año De su hija Señor Víctor Lee Se nos fue el año pasado Así mismo En una final En la No En la Perdón En la semifinal En la semifinal Nos dijo Vamos a ganar Los cuatro juegos Porque yo en el El cuarto juego Que era un viernes Yo el sábado Me voy Porque el domingo Es el bautizo De mi hija Y ya Sagrado Y ya Y me imagino Que él previamente Se lo dijo Al equipo De la matica Y otro ejemplo De tener una buena Relación pública Relacionado al público Esa es información Que dice Joel Ruiz Ahí en el chat Que supuestamente Inyectaron a Billy White En la mañana Ante el partido Que él solamente Sentó seis puntos Si esa información Sale a la luz Como de Dios Quizás el rumor Correcto Correcto Es simplemente eso Correcto Correcto Lo que no está bien Es que Gente que En la vega Saben que son Que suban el volumen Master Gente en la vega O nosotros Vamos a subir un poco También Gente en la vega Que son Que todo el mundo Sabe que son directivos No comenten Esas cosas Eso dejen solo Los fanáticos Y no comenten eso Claro Ok Entonces Lo que si se dice Es que En caso de que En la vega Hay un séptimo partido Que sería el miércoles Víctor Lee estaría Entonces ¿A quién va a poner El domingo La matica a jugar Porque va a haber Juego el domingo El domingo El domingo hay juego Porque la serie hoy No importa quien gane Se pone 3-2 Sí Entonces el domingo hay juego Víctor Lee no va a jugar El domingo O sea que la matica Necesita un refuerzo Para el domingo Es así ¿Quién? Es uno de los nombres Que están en el mercado Actualmente Colomé Jason Colomé Richard Bautista Manito También está en el mercado Juan Miguel Suero Está en el mercado Juan Miguel Suero jugó ya Jugó en el mercado Ah el jugó Del parque de Hostos Ciertamente Bueno Que se mueva La matica Que no ronque Imagino que ya Que ya sué seguro El domingo Tienen que buscar un refuerzo El seguro Claro Imagino que ya Y ya se fue del país El que estaba con ellos No Emmitt Williams No Emmitt Williams Se encuentra En Con Con Real Esteli Va a jugar Champions League El sábado Sí Ok Y Va a jugar Dice Kelvin Que según los rumores Colomé para el domingo Ok Bueno Ahí está Señores Caliente la vega Hoy Hoy Quinto partido de la serie Empatada 2-2 El dosa Sin 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 Su jugador franquicia El señor Chócalo Contra El equipo De la matica Completito Y parece Que ya se acoplaron Los señores Juan Guerrero Y Víctor Es así Era lo que se esperaba Los veteranos Selección Nacional Que se conocen bien Y esa entrada De Víctor A Bruta Hoy hay juego En el Bullón No Hoy sigue el descanso Sábado y domingo A partir del sábado y domingo Ya está el 22 Y tenemos partidos Sábado y domingo Claro que sí Lo tenemos Tres partidos Yo tengo el calendario Tres el sábado y tres el domingo Tres el sábado Sabroso Ahora mismo le digo Déjenme buscarlo aquí Mientras tanto Comenzó ayer Los octavos de finales Del torneo U16 De De Abadina El torneo U16 Se está jugando Desde ayer Va a estar Todo este fin de semana Y ya el lunes Le traeré Los resultados De quienes van avanzando De quienes van avanzando En el U16 Aquí están los partidos Son cuatro el domingo Tres el sábado Tres el sábado Mañana Nueva Generación Contra Renacer Víctor Burgos Contra Club Italia Y San Lázaro Contra Los Pioneros Para cerrar el sábado El domingo Calero estará enfrentando Los Routweilers Progreso estará enfrentando Sembrando Futuro Rosa Duarte Los Frailes Y rejuvenir A Pueblo Nuevo Sabroso Ustedes saben Siete juegos ¿Y qué más tenemos? Vi que en Barahona Ya se va a jugar Semifinal también Ya hay alcalde Ahora ya Un par de refuerzos Está detenido Supuestamente Están tratando De iniciarlo Mañana sábado La semifinal Ellos tuvieron Que detenerla Por supuestamente Falta de recursos Que no habían llegado Recursos prometidos Y no habían entrado Todavía Pero al parecer Ya es una situación Que se está resolviendo Se está jugando El libasado Víctor Hansen Enriquillo No me ponga Víctor Hansen No voy a decir Muchas cosas Víctor Hansen Fue mejor Que Mauricio Espinal No estoy diciendo Que Mauricio Espinal Es malo ¿Verdad? Pero Víctor Hansen Fue mejor jugador Que Mauricio Espinal Sin debate Eso no hay que debatir Eso no hay que debatir Víctor Hansen Porque ya está Ahí a la vera de esquina Nochebuena Navidades La lluvia Atrasada un poco Porque en este año Se jugó En tres canchas duras En tres canchas Sin techado Por un inconveniente Que hay en el polideportivo En cuestiones estructurales Y se realizó el evento El tradicional evento Olivasado En cancha dura Olimpo Estará enfrentando Al Club Progreso Eso a primera hora Y a segunda hora Las Caobas Al Iván Guzmán Y eso no pilla Molongo Pero yo vi a Molongo Ayer en Yo vi a Molongo Ayer en Jarabacoa En Jarabacoa Que metió 35 Y cogió 15 rebotes ¿Eh? Molongo Van y vienen aquí Que no llegan a uno Eso A eso fue que el vino De Argentina Que barbaridad A eso fue que el vino De Argentina Que barbaridad A eso fue que el vino De Argentina Realmente A picar De aquí para allá Y Salazar Ya se sanó Que lo veo ahí también Si, si Salazar está ready Está ready Entonces la Caoba Tiene a Caren Yapoli Y al Varón Si Es un buen torneo Un torneo Bastante Es bueno Y el Iván Guzmán Clan Que siempre tiene Un buen núcleo De jugadores nativos Amigo papo Es así No tenemos ahí Agustín Matos En la línea Bueno pues Máster Vamos Yo creo Ahí está Viene Agustín ya Mi hermano Mientras tanto En lo que llega Agustín Podemos seguir Dándole O en Agua Hoy es el cuarto partido De la serie final Dos a uno Está Panteras Derrotando al equipo De Pueblo Nuevo Allá se están enfrentando Carela Y Roberto Tamare Chicoli Manda en foto Manda en foto Al Instagram De cancha entera Para publicarse Sus torneos Aquí Agustín Buenas tardes Hermano Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Augusto Castro ¿Cómo está todo? Todo bien hermano Aquí José Rodríguez Mayrenía Son José Augusto Castro Cuéntame Cómo va el torneo Por allá En Libasado Primero un saludo A mi amigo José Rodríguez Y al compañero Por allá también El torneo De Libasado Tú sabes que Bastante bien Colorido Este año Tenemos Lo estamos haciendo Bueno Es una Un Es algo nuevo Para mí Porque lo estamos Haciendo al aire libre En canchas abiertas Porque el polideportivo Está A un A un A un A un Total Cambio De tabloncillo Cambio De pizarre De todo Entonces Lo estamos haciendo En cancha abierta En la cancha Del quinto centenario Y en la cancha De la escuela Mario Moreno Reyes Eso en las caobas Ya estamos En la fase final Hoy Tenemos la semifinal Cuatro equipo En la semifinal Los actuales Campeones Iván Guishman Clan Se enfrenta A las caobas Y El Su campeón Progreso Juvenil Se enfrenta A Olimpo Eso es A partir de las Siete de la noche En la cancha Del Mario Moreno Reyes Antiguo Politécnico Las caobas Es muerte súbita La semifinal Sí La semifinal Es muerte súbita Y final También es un juego También porque Hemos venido Sufriendo por la lluvia 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 Y Se nos ha creado Una inconveniencia Pero Fue todo Un todo Contra todo Bien Bien participativo Con jóvenes Muy talentosos Y algunas personas Que no son tan jóvenes Pero que han dado Un torneazo En cancha dura Y realmente Estamos muy satisfechos Por el apoyo Del público Y también por el El apoyo De los equipos Y de los gerentes Que se han esforzado Porque verdaderamente Liriar con la lluvia Con el mal tiempo Bueno Es un tema Complicado Al aire libre Yo Realmente Admiro a esa gente Que hacen Su torneo En cancha abierta Porque es realmente Muy trabajoso Y hay que tener Una Un grupo de personas Trabajando Y elaborando Bastante amplio Muy bien Gracias hermano Gracias Y suerte Suerte por allá A la gente De Vean Que este muchacho Que luego hay El caco rojo Que preguntan ¿Está aquí en el país? Ángel Pueyo Ángel Pueyo Ya hace más de un mes Que está aquí ¿Ya no vuelve a Argentina? No señor Atención Huellas del siglo Ángel Pueyo Está jugando En el torneo Muy bien Gracias hermano Sí No invitar A todos A ustedes Primero Y a todos Los radioescuchas Y personas Que lo ven por YouTube A ustedes A que esta noche Nos acompañen En la gran semifinal Creo que es un partido Con muchos jóvenes De talento Y con veteranos También de muchos talentos Que estarán participando En la actividad de hoy Mira también Gracias Agustín Gracias hermano Gracias Un abrazo Mira En Villarriba Se va a jugar también Aquí tengo todo Yo fui a Villarriba Yo fui a Villarriba Y una vez A Manuel Fortuna Y Hans El Salvador Jugando en un nuevo equipo Yo vi gente En el techo Eso se pone full En la columna En la columna del techo Ahí en Caramá Ahí me dice el organizador Yo no tengo forma De bajarlo de ahí Hay doble cartelera En el día de hoy Viernes En Villarriba San Antonio Estar enfrentando a Buenos Aires Y Villaferri Estar enfrentando a Ciudad Nueva Para yo finalizar Quiero hablar De Atomayor Es de película De Atomayor Luego de 8 años De ausencia del torneo En la final Se van a estar enfrentando El dueño De esa provincia Que es Edward Santana Contra el relevo Que es nada más Y nada menos Que su sobrino Jeffrey Santana Edward Es así El tío contra sobrino En un poli Que se pone Repleto todos los días El tío contra el sobrino Literalmente Literalmente Es así Y Edward es loco Con ese muchacho Edward tiene Lamentablemente Yo siento que De aquí para allá Él siempre va a ser sobrino Y Edward le da su codo Tranquilo No importa Sobrino otra vez Pese mano Exactamente Codo y lo levanta Tranquilo Que eso no es nada Y ahí Vamos Y para Cormo Edward Santana Tiene ahí Como sus guardaespaldas A Elías Solimán El veterano Y hoy debuta Kevin Mateo El popular El lápiz Estará allá Con el esfuerzo 22 Mientras que El sobrino Jeffrey Tiene a Randy Bautista Y a Anthony Acevedo Masita Hoy se va a poner lindo A Tomayor Ey Coño Edward invita a uno Invita a uno Edward invita a uno Mira Ven acá Pregunta Lennar Pérez Que por qué Gerardo Suero No está jugando En ningún torneo No lo vemos En ningún torneo Que si que hay algún Bloqueo con él No creo que haya Ningún bloqueo Creo Que lo de Gerardo Suero Es cuestión de ya Nivel No yo siento que Había un comediante Que hacía un comentario Muy acertado Que siento que Cae en el caso De Gerardo Suero Carito Vale No todo el mundo Está dispuesto A pagar esos cheles Por eso Mira Por eso Es cuestión de cotización Es cuestión de él Eso que le acabo de decir Es verdad Es caro Pero Gerardo Es más caro Que Juan Miguel Más caro Que Juan Guerrero Más caro Que Víctor Lee No Entonces Esa gente Por eso yo digo Que es algo de cotización Porque Víctor Lee Juega hasta Hay cancha dura En Santiago Todos tienen para pagar Eso No todo el equipo Tienen para pagar Bueno Ahí está Más o menos Pérez Lo que te quisieron decir Lo que te marearon Ya tú sabes Como mareado Ya tú sabes Señores Vamos a la pausa Y cuando retornemos Vamos a hablar de NBA Lo que hizo Jockey Ayer Una locura Una locura Chicago Que sigue ganando Sacramento Que sigue ganando Minnesota Que sigue ganando Philadelphia Que sigue ganando Los Clippers Y lo que hizo Cállate Augusto Lo que hizo James Harden Y etc 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 Te tiraron ya Que mala noticia Yo que tenía mi maleta Preparada ya Se acaba de suspender A Tomayor hoy Y que paso Ya se me fue La ánimo Y que paso Ahí me acaba de tirar Amado de la Cruz Que es uno de los Organizadores del evento Se suspendeu Lo único que me dijo Es suspender El juego de hoy Ay mi madre Amado Pero no me diga Que fue por la paloma Bueno Más adelante Ve averiguando Que fue lo que pasó Vamos a la Ve averiguando En la pausa Que fue lo que pasó Vamos a la pausa Y cuando retornemos Venimos con el baloncesto De la NBA Algo de NSAA Los comentarios de ustedes Llamadas si quieren Y un tema Que pusimos en Twitter Y que se puso caliente Con relación A los jugadores Dominicanos Béisbolistas Que saben jugar baloncesto Que no son macos Que no van a la cancha Y que dan un tiro No Que juegan Yo creo que ustedes Me ayuden a hacerse listado Cuando regresemos Su exclusivo Cancha Entera Hay un tiempo pedido Nos vamos a la pausa En